Música Hoy es un día enormemente importante para la Comunidad de Madrid. Hace ya unos meses empezamos a trabajar en el diseño de un ambicioso plan. En ese proyecto se incluyen más de 50 actuaciones concretas, una inversión de más de 240 millones de euros y un objetivo que es ni más ni menos que conseguir el incremento de nuestro Producto Interior Bruto, incrementarla en un 0,3% y lo que es más importante, contribuir a la recuperación del empleo, no solamente en esta región sino en todo Madrid. Vamos a contar con una línea de financiación específica de 80 millones de euros para la financiación de los proyectos que contiene este desarrollo. Y además vamos a contar con una línea de financiación para las empresas que deseen invertir en equipos, en material estratégico, en transferencia de tecnología, en patentes, licencias. Vamos a crear un nuevo parque industrial y logístico en México, donde ya tenemos el compromiso de ubicación de una de las principales empresas españolas, como es Inditex. En el ámbito de las carreteras vamos a mejorar los accesos y las vías de comunicación de todo el corredor. Al mismo tiempo, y por lo que se refiere al tren, remodelaremos la estación de cercanías de Torrejón, construiremos la nueva estación de Soto de Lenares y que, pese a que seguimos siendo la región de referencia, lo que queremos es ser la mejor región de Europa. A esto responde este proyecto de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias!